Cuida nomás Vamos a parar más Odia Ya vengo de allá De ese mundo malo Allí aprendí a fingir Allí aprendí a mentir En ese mundo malo Ya vengo de allá De cometer pecado Allí aprendí a jugar Allí aprendí a bajar En ese mundo malo Más un día Vi a Jesús De espinas coronado Y en su cuerpo Le miré Una herida en su costado Y yo sentí dolor Por haberle ofendido A sus pies me arrodillé Con mis lágrimas lavé Los pies de Jesucristo Oye hermano Que bueno es mi Cristo Mi amado hermano Bendito sea el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor Y el alma te alaba De ese poder Bendito sea el nombre del Señor Gracias.